¿Y qué tal gente inversora y emprendedora? Espero que estén muy pero muy bien. Mi nombre es Germán Casal, esto es Inversioner y hoy vamos a hablar de lo que está pasando con Bitcoin y Ethereum. Algo que tienen que saber es que las criptomonedas son muy sensibles al análisis fundamental, en especial el Bitcoin, ¿bien? Vemos que el 20 de octubre, si no mal recordamos, o 21, anunció Paypal que iba a aceptar las criptomonedas, en este caso Bitcoin. Esta noticia no fue de mucha relevancia para muchos, para nosotros sí, de hecho si vamos al canal, vemos que hicimos un ignoti dedicado a esto que fue Paypal aceptará Bitcoin. La verdad que esto fue hace dos meses. Es una noticia bastante fuerte, tampoco capaz le dimos la bolilla que le teníamos que dar, pero hicimos el video comunicando que era una noticia importante, ¿bien? ¿Y por qué era importante que Paypal anuncie la llegada de Bitcoin a su plataforma? Por la cantidad de usuarios que esta tiene, tiene 277 millones de usuarios y hay 21 millones de Bitcoin, lo cual hay 18 millones de Bitcoin dando vueltas. O sea que tiene 10 veces más cantidad de usuarios que Bitcoin en la plataforma. Entonces, es de esperar que por lo menos el 10% que compre Bitcoin ya te mueve bastante el número. Para mí tiene mucha relevancia y el Bitcoin empezó a escalar un poquito más, rozando los 19 mil dólares que es el pico histórico. Uno puede adjudicar a otra cosa, pero da la casualidad que antes el Bitcoin estaba planchado, después esta noticia subió un poco más. Después, se planchó un poquito más el Bitcoin, ¿y qué pasó? Paypal acepta BTC el 12 de diciembre. ¿Y qué pasa cuando tenés 277 millones de usuarios? Pasa lo siguiente. Usuarios de Paypal compran más de 50 Bitcoin y 700 Ethereum por hora. Esta noticia fue lanzada el 15 de diciembre, después de que ya habilitaron la compra en Paypal. ¿Y qué pasó? Mucha gente quiere Bitcoin y hay poca cantidad. Hay más usuarios que Bitcoin. Pasa lo siguiente. El número se dispara. El valor se dispara. Entonces fue lo que sucedió cuando hacemos un análisis fundamental. Por eso fue tan importante la noticia de Paypal y es tan importante el análisis fundamental en lo que es criptomoneda. Estar atento a las noticias porque te puede cambiar el ritmo de mercado totalmente. Capaz que vos hiciste un análisis técnico diciendo que el Bitcoin va a seguir bajando y va a llegar a los 20 mil. Pero ¿qué pasa? Mañana vienen ahí los Macs y te dicen, mira, voy a minar Bitcoin. Me compré una montaña en el polo norte, así que me va a poner un montón de robots minando a dos manos. Y bueno, ¿qué pasa? El Bitcoin se va a ir a la mierda. Entonces ya dormiste con ese análisis porque vendiste pensando que iba a llegar a 20 mil esperando a comprar. ¿Bien? Eso sería lo malo del análisis técnico. Que es bueno a la hora de analizar algo rápido y sacar una ventaja económica. ¿Bien? Pero si querés holdear a largo tiempo no tenés que guiarte por eso, sino más que nada por las noticias que hay alrededor del Bitcoin. ¿Bien? Y esto no queda acá porque vos ves que el Bitcoin ahora está teniendo un retroceso. Hago paréntesis también a las personas que dicen, uh, me la perdí cuando el Bitcoin llegó a 40 mil. Y ahora está bajando y no se animan a meterse. Bueno, pónganse de acuerdo. Dicho sea de paso, claro que yo no soy asesor financiero. Yo les muestro lo que yo invierto y lo que yo hago es que cada uno hace con su dinero lo que quiera. ¿Bien? Todavía esto no termina acá porque se espera que en febrero PayPal acepte que la gente compre Bitcoin en Latinoamérica. Que todavía no está. Esto está solamente para la gente de Estados Unidos. Que también son un montón de habitantes y por eso también mueven el mercado. Yo digo esto para la gente que quiera comprar Bitcoin. Para la gente que quiera salir de Bitcoin. Bueno, acá le paso esta información. Cada uno después sacará su conclusión. Por la caída que hubo, obviamente, Bitcoin bajó un par de casilleros más. Estaba arriba de Facebook. Ahora bajó. Está por debajo y arriba de Alibaba que todavía sigue estando ahí en la pelea. Bien, pero seguramente si vuelve a subir de nuevo el Bitcoin ya pase a Facebook. Pase a Tencent y estaría ahí peleando con Tesla. Bien, ahora vamos a otra noticia. ¿Qué me conviene? Ir a Bitcoin, esperar que pase lo de PayPal a ver qué sucede. O me voy a Ethereum. Ahora yo le voy a mostrar algo de Ethereum. El Bitcoin llegó a pasar su pico histórico. Queda de 20.000 y llegó a 40.000. Bueno, entonces espera, en teoría, que Ethereum haga lo mismo. O sea, que pase los 1.300, llega a 1.500. Y de 1.500 se vaya a 3.000 o se vaya a 2.800. O sea, que haga esa ganancia del 100% como lo hizo el Bitcoin. Bien. Además de eso, que empuja un poco más la noticia que se está por lanzar, que es la siguiente. El CME lanzará futuros de Ethereum en febrero. Sí, ya va a poder comprarse Ethereum en otro tipo de mercado diferente que no es el de las criptomonedas. Vamos a leer un poco la información. Actualmente, el Chicago Marketing Exchange ya ofrece Bitcoin Future, el primer contrato de futuros de Bitcoin lanzado en todo el mundo. ¿Cuándo? En diciembre de 2017. ¿Qué se puede negociar en el mercado tradicional? Recuerden esta fecha, diciembre de 2017. ¿Qué pasó en diciembre de 2017? El Bitcoin pasó de estar 10.000 dólares a 20.000 dólares. O sea, fue el año donde el Bitcoin alcanzó, el mes donde el Bitcoin alcanzó el pico histórico antes de lo que pasa ahora, ¿no? Que ahora llegó hace poquito a pasar los 20.000. Así que el 8 de febrero Ethereum se va a lanzar a futuros y esto va a impactar de manera muy, pero muy positiva. En el mejor de los casos, impactará como impactó en Bitcoin en el 2017. Si me dan a elegir a mí entre Ethereum y Bitcoin, yo me quedo con Ethereum. Yo, Germán Casalca, uno después haga con su dinero lo que quiera, ¿bien? Así que son muy buenas noticias para ambas criptomonedas. Y ahora les pincho el globo con esta noticia, que tampoco puede ser todo bueno, para acá. Propuesta de regulación de Tether sería apocalíptica para las criptomonedas. Bien, se van a empezar a regular unas criptomonedas. Saben que en Estados Unidos están a full, ya regularon XRP y vieron que los papeles no estaban al día. Y cuando los papeles no están al día, pasa esto, caída del más del 50%. Esperemos que Tether esté al día, porque si no llega a estar Tether al día, el mercado de las criptomonedas va a caer muchísimo. Va a ser más del 50% también. Pero a nivel de todas las criptomonedas, chao paypal, chao todo, porque si Tether no está en regla, que es la más usada para hacer los pares, que es la estable más conocida, se va toda la mierda. Un nuevo proyecto de ley de los Estados Unidos llamada Estable Act, ley estable en español, está provocando ansiedad en la comunidad cripto. La aprobación podría efectivamente poner fin a miles de millones de dólares en transacciones y hacer retroceder a la industria varios años. ¿Qué sería lo peor que puede pasar acá? Que Tether no tenga respaldo. Y que esté mintiendo en algo, o sea, en algunos números que no sean los correctos. Eso es lo peor que puede pasar. ¿Se descubre eso? Chao todo. Entonces cruzamos los dedos de que no va a pasar. Pero como dicen por acá, no se equivoquen. El día en que Tether sea eliminado, será apocalíptico. Es totalmente cierto. Y bueno gente, estas son las informaciones que están circulando alrededor del mundo de las criptomonedas. Si les interesa este tipo de videos, háganmelo saber acá abajo en los comentarios. Recuerden también que tenemos Telegram e Instagram, nos pueden seguir ahí. También, si no están suscriptos, piden una suscribida. Y si les gustó el video, como siempre, pónganle un me gusta. Mi nombre es Germán Casal, este es Inversionar y nos vemos en el próximo video. Adiós.